Es hora de aguarle la fiesta, Willy. La celda fija puede contener al jefe. Es que no conocen a sus abogados. Cuesta creer que el jefe esté en la trena. No mucho tiempo. No si los discos son reales. No. No hay nadie. El cabal está. ¿Ya está? He visto a gente luchar con más ganas por un móvil. Los discos duros están bien. Perfecto. Solo me queda llevar esto a la comisaría de Hells Kitchen. No.